Apagar la luz, ¿por qué? Un punto de control hace que vea que peligroso Alto Quieto como una puta estatua ¿Qué coño es eso? Y disparen Déjenlos en paso, lo están fornicando Nada más, joder Pobres chepos Bueno, por aquí vamos a ir a los Rambo Porque creo que van a aparecer Muerto 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 Y Está muerto Muerto Joder Está muerto Oh Ok Y mis compañeros americanos están vivos y coleando Aquí Pistola llena Pero aquí hay un pequeño Ajá Esto Se agarra La M16 primero Y todo está lleno Fui Cliqueado Bueno pues hay que apagar la luz para que se cargue Porque Como que se deslumbra Y esta parte es acojonante Voy a ocupar la pistola Porque no quiero gastar la bala de fusil No aún Vamos arriba Muere Para estar seguro Ok Aquí no hay nada Más arriba Alguien se bañó Se bañó con sangre No me gusta Y Creo que están En una pequeña batalla Aquellos Y Ok Un compañero americano Tiene una granada para ellos Oh si baby Una granada Doble 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 Corre Hijo de Tomás Muy bien Oh joder Y todos tienen que morir Mantén G Mientras más Ok Entendido Va Oh Soy un crack Con esta pistola Va Hijo de Cabal Los emboscaron Y Muera No Muerte 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 Y Ok El aviento No 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 Ok Espero que me quede Sin balas de fusil Así que Muy bien Eso si Me no me lo esperaba Y No Compe mi fusil Así que Ponte de control Oh Fuck Yeah Ven aquí Chico ¿Qué te pasa? Soldados que están Internados por la radio En guardia Muy bien Muy bien Muy bien Ok Voy a despertarme ahí Porque si no es hombre muerto Lanzan granadas O lo que sea Que están haciendo El helicóptero Reconquista El puente Ok Y Uno menos Los soldados americanos Inútiles Ok Ok Creo que voy a morir Si Y morir Este No me lo esperaba Cargar el punto de control Bueno pues De nuevo Ven aquí Ok Y ahora Lo que están haciendo No hay problema Redbird Aquí Foxhound 6 Negativo a su petición de evacuación Ah Si Matarlos Matarlos Hell yeah Voy a Voy a conquistar aquí Porque Estos soldados americanos Inútiles No pueden Ya Soldados de pacotilla Los tienen que cuidar Porque yo solo No puedo cuidar Ese gran puente Con Chingos de Bitnamitas Batiéndome al trasero Te tengo Te caché y Y tú Esto es mi namita ¿Esto es mi namita? ¿Dónde? Ah Ah Mon Monet Ok, pero antes Voy a Ya voy, che Muy bien Ok, espero que no salga nada de aquí Si, yo se Me inventamos todas las balas Gas, 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 gas Y estamos siendo envenenados Fortuitamente No, no, no Disparad, oh si, es lo que yo hubiera hecho Muerto Vamos Ok Contenlos, Charly está escalando los muros Es como una barraca de tiro al blanco Muere, muere Muere Baraca de tiro al blanco de los enemigos Está muerto ¿Qué? Explosión más chapucera esa Está muerto, ¿verdad? Ah, si, ya me lo suponía Ya me lo suponía Servirá 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 también eso Muerte, muerte, Charly Muere, Charly Adiós No, están muertos Debo buscar otro Otro Aquí está Perfecto Y la granada Te vi Muere Vamos, corremos Corramos Ok Soy Tran ¿Eres Walker? Soy Walker Te ayudaré ¿Eres Walker? Yo soy Walker Walker, acompáñanos Ayúdanos Dinos dónde podemos encontrar White Knight No sé Oh, no Voy a ganayular What the... Ok Muy bien Matarlos Ok, vámonos Dispara Sigue disparando Bueno, pues, chicos Aquí termina El primer campeonato de Shell Shook Espero que lo hayan pasado bien Luego se dure otro campeonato de Padrino Y yo siento por la tardanza de 6 meses Creo que fue O lo siento Y, no, bueno Sepan disculparme Ya que Las tareas y la hueva más que todo Bueno, pues, recuerden que Estaban por mis compañeros Christian Minjit Agus Hip Y los otros que están en el grupo de Oración Neville Ya van a ver por qué Y espero que lo sepan Bueno, pues Compañeros Adiós Cuídense Dios te los bendiga